Con la construcción de la ciudad administrativa, damos un paso muy importante para garantizar servicios públicos de mayor calidad para la ciudadanía. Esta moderna infraestructura brindará un espacio adecuado y funcional para la realización de trámites administrativos, ofreciendo espacios adecuados para las y los ciudadanos que acudirán a estas oficinas, beneficiando así a 1.342.977 habitantes de todo el Estado. Con esta ciudad administrativa nosotros vamos a ahorrar 8.093.000 pesos en rentas. Esto es en un tema de rentas directas y hablando ya en contratos de luz, agua, teléfono. El proyecto que contempla siete niveles es uno de los más ambiciosos que se han desarrollado en la entidad y desde luego el primero en su tipo, que buscará hacer más eficiente la atención a la ciudadanía. Esta primera etapa será una inversión de 99.911.657 pesos y que costarán de trabajos preliminares, excavaciones, cimentación, así como la primer plataforma del nivel número uno, preparación de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales. Este complejo generará mayor valor público y confianza entre los usuarios y la población al agilizarse los procesos y permitir ahorros que podrán destinarse a rubros como bienestar social, educación, salud, entre otros. Y hoy iniciamos con un gran sueño que será una realidad próximamente para Tlaxcala. Muchas gracias.